Hola amigos, ¿qué tal? Es mi deber como ciudadano enviar un mensaje de amor a los tantos profesionales de la salud que se han entregado de manera incansable en la lucha contra esta enfermedad que nos aqueja a todos en el mundo entero. Señor, ellos no solo son merecedores de nuestras palabras de aliento y de nuestro reconocimiento, sino también de nuestras oraciones, las cuales elevamos hoy al Altísimo, pidiendo su protección y su bendición para todos estos consagrados profesionales de la salud. Dale, Señor, la sabiduría y la fortaleza espiritual para cumplir con su misión y ser portadores de tu amor y de tu paz. Bendícelos en tu nombre, en nombre de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén.